Buenas noches, fue un partido muy intenso, un partido muy disputado, más que todo en la mitad de la cancha Más que todo se dio así fue por la cancha, también estaba muy difícil de jugar y creo que fue un partido muy aguerrido ¿Qué le ha dicho el profe? ¿Ya tuvo la oportunidad de hablar él con usted? No, no hemos tenido la oportunidad de hablar, como eso ha estado muy rápido, hemos estado viajando, hemos partido muy cerca No hemos tenido un descanso así como lo queremos, entonces no tiene la oportunidad de hablar con él ¿Mucha sobrecarga por los partidos tan continuos? Sí, mucha, como te digo, no hemos descansado casi, siempre es viajando y entrenando, viajar y jugar y ha sido muy duro para nosotros